Estamos en una feria más del empleo UR. ¿Qué significa para la universidad organizar este tipo de ofertas? Bueno, pues para nosotros es un logro seguir organizando este tipo de eventos. Obviamente el objetivo es ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de colocarse y de acercarse al sector productivo. Entonces este es un medio en el que es muy práctico para ellos porque dentro de las instalaciones pueden contactar a las empresas y conseguir oportunidades para prácticas o para empleo. Mayor comodidad no pueden tener los alumnos al tener 45 empresas dentro de UR. Exactamente. ¿En qué les puede beneficiar el acercarse a los alumnos a pedir prácticas o bien empleo en un futuro? Bueno, está ahora sí que firmado por las empresas que cuando un alumno inicia a hacer sus prácticas, al momento de egresar ya tiene más seguridad para conseguir un empleo, obviamente ya tiene más habilidades y herramientas que le van a poner en práctica y van a elevar la evaluación que le va a dar en el desempeño a la empresa futura. Entonces es una buena oportunidad para irse preparando y tener mayores oportunidades en el futuro. ¿Cuál es el perfil del egresado de UR y cuál es su competitividad en el mercado? Bueno, actualmente tenemos un muy alto porcentaje de los graduados que ya tienen trabajo. Eso pues obviamente nos ayuda mucho. Ellos mismos son los que voltean hacia su casa y dan las mismas ventajas y oportunidades a los alumnos que están en la escuela. ¿Qué porcentaje tenemos? Bueno, estamos graduando al 90% ya con trabajo gracias a que hacen sus prácticas profesionales desde quinto o sexto tetramestre.